La ciudad de Nueva York celebra este fin de semana del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Y lo hacen con grandes eventos, pero con ciertos límites de capacidad debido a la pandemia. Tal como ocurre con el desfile de esta tarde. Fabiola Galindo nos informa desde la Gran Manzana. Fabiola. Así es, estamos aquí en este desfile que en unos momentos se va a transmitir por internet. Pero hemos visto, aunque no al mismo tamaño que otros años, grupos de personas se han acercado aquí para celebrar este día. Nos encontramos aquí justamente frente al bar Stonewall, un bar histórico porque fue aquí que hace 51 años se dio un enfrentamiento violento entre la policía y la comunidad LGBTQ que aquí se reunía. Pues bien, ese evento fue considerado crucial para el avance de los derechos igualitarios en medio. Y bueno, después de más de un siglo la tensión continúa, ya que sabemos que los organizadores de este evento este año prohibieron la participación del departamento de policía debido a los enfrentamientos que se vieron en las marchas del verano del año pasado. Los policías que también son miembros de la comunidad LGTB dice que se sienten discriminados, sin embargo, están aquí hoy para proteger a la comunidad que ha venido aquí a celebrar. Y justamente ese es el tema de este año, que para muchos la lucha continúa. Y para hablar un poquito de eso estamos aquí con Mark. Mark, cuéntanos por qué es importante para ti estar en este desfile hoy. Yo creo que es importante porque hemos pasado por bastantes cosas esos últimos par de años y es un momento de unirnos, es un momento de pensar en todas las cosas que son tan hermosas en el mundo. O sea, sí tenemos tantos problemas, pero tenemos unión, tenemos gente, tenemos fuerza, tenemos ganas de seguir adelante. Y creo que es el mejor momento para utilizar esas fuerzas para salir adelante, ¿no? Porque vamos a salir adelante después de todas estas cosas que pasen. Ese es un bello momento que vamos a tener una experiencia de cómo es el humano que sale adelante. Que sale adelante no importa qué es lo que tengamos que enfrentar. Muchas gracias, Mark. Y definitivamente es todavía una lucha para muchos. Algunos jóvenes nos cuentan que todavía enfrentan el rechazo de sus familias y de sus comunidades, por lo que es un tema relevante. Ahora regreso contigo a los estudios. Muchas gracias, Fabio.